El día de hoy amigos como ustedes ya pudieron observar en el título del video Les voy a mostrar mis primeros Yeezys Y es algo que me tiene bastante, bastante emocionado Ya que tengo aproximadamente un año buscando este tipo de tenis O sea, son unos tenis que de verdad han sido bastante, bastante difíciles de encontrar Estos tenis yo los adquirí en la página de Adidas Les voy a contar un poco para ponerlos en contexto de como fue que yo decidí adquirir unos tenis Yeezy Con esto quiero aclarar que no voy a empezar a subir mucho contenido de tenis O más bien no va a ser un contenido recurrente en la página, aquí en el canal Va a ser un contenido que vamos a ir subiendo poco a poco O de repente que tenga algún par que me agrade bastante Algo que consiga en alguna de las páginas Algunos tenis muy especiales como son los Yeezy Que para mucha gente son muy controversiales Hay gente a la que no les gusta, hay gente a la que sí les gusta Es un gusto bastante diverso, bastante variado Pero les comento que aproximadamente hace un año que salieron unos Yeezy Son los Yeezy Semi Frozen Yellows Estos tenis no los pude adquirir ya que yo me di cuenta de la venta días después de que la hicieron en la página de Adidas Me gustaban mucho estos tenis, me habían llamado bastante la atención Pero no había podido conseguirlos ya que el precio de reventa era bastante alto Y aquí en Guadalajara no los encontraban fácilmente Era muy poca la gente que tenía esas reventas aquí en la ciudad Y es por ello que empecé a buscar los tenis en otro tipo de páginas En StockX era bastante alto el costo del envío de Estados Unidos hacia acá Y es por ello por lo que no pude conseguir ese tipo de tenis Los Semi Frozen Yellows Ah, después se le empezaron a salir más Yeezy's Y ahí es cuando me empecé a aplicar, me empecé a poner las pilas Ya que por una u otra situación yo no podía ir a unas tiendas En las cuales hacen ese tipo de ventas aquí en Guadalajara Que son ventas mediante sorteos Aquí en Guadalajara solamente hay una manera de conseguirlos Y es en la tienda de Lust Esa tienda, aquí solamente hay dos tiendas en Guadalajara Una se encuentra por Chapultepec Y la otra tienda de Lust se encuentra en Plaza Andares Anteriormente en estas tiendas hacían una especie de sorteo En el cual tenías que ir tú a apuntarte días previos a la venta Y el día de la venta tenías que estar exactamente a la hora que ellos te indicaban Para poder salir, este, ver el sorteo Y si salías sorteado, si salías ganador, podías adquirir el par por el cual estábamos esperando En redes sociales ponían la notificación de que ya podías ir a registrarte Una sola vez fui a hacerlo Y la verdad, lo pusieron a las 11 de la mañana Fui a las 12 y media y ya no había registros Es por ello que la verdad también deseché totalmente la opción de poder asistir a una rifa de estos tenis La primera vez que hice la dinámica de estar al pendiente de una venta en la página de Adidas Fue la vez que la marca de Adidas sacó diferentes tipos de tenis para diferentes regiones Aquí en México llegaron los GC Clay Y me agradaron bastante, bastante, me gustaron muchísimo el color Me puse en la página de Adidas desde temprano Me salió la notificación de que estaba en la fila de espera para poder adquirir los GCs Y en 5 minutos se terminó la venta Ya no alcancé a comprarlos Ni siquiera me dejó escoger otro tipo de tallas Este, simplemente me salió que estaba en la fila de espera Me avisó que ya podía hacer la compra Y no me dejaba añadir nada al carrito Porque ya no había tallas En 5 minutos se acabaron esos tenis Fue rapidísimo Duré aproximadamente una hora en la fila de espera esa vez Y no pude adquirir esos GC Clay Esa fue la primera vez, la primera excepción que tuve Al momento de querer comprar unos tenis GC Y pues no me di por vencido ahí Volvieron a salir otros tenis GC Volví a hacer fila ¿Y qué creen? No tenía suerte Volví a hacer la fila virtual Me marcaba que cuando podía comprar las tallas Ya que normalmente quedaban pura talla chica Ya no quedaba ningún tenis que pudiera yo adquirir Que me quedara Y así lo intenté otras 3, 4 veces aproximadamente Y la última vez que intenté hacer la compra de mis GCs Fue el sábado 21 Ya estaba preparado, estaba listo Me había levantado desde temprano Para poder ir a una de las ventas Que estaban en las plazas que les digo Porque habían hecho ya la venta Con una dinámica diferente Que era si tu llegabas Tu podías comprar uno por persona Si te lo alcanzabas en la fila Al momento de entrar a la tienda Había el número que tu estabas buscando Podías comprar ese par de GCs Entonces yo estaba listo para irme a una de las plazas Llegó la hora en la cual se abrió la tienda virtual de Adidas Para poder hacer la compra de los GCs Y de hecho fue nada más por corroborar Antes de irme a formar a la tienda Voy a checar la página virtual Para ver si puedo adquirir los GCs Al momento de que ingreso a la página Ingreso todos mis datos Para poder abrir mi cuenta en la página de Adidas Me voy a la venta de los GCs Intento una vez Me sale toda la información de los GCs Luego luego me aparece en la página Todas las tallas que estaban disponibles La talla más grande era el número 7 mexicano Al momento de que veo que hay una talla un poco más grande Vuelvo a refrescar la página Me vuelve a arrojar las tallas que estaban disponibles No me hace esperar No me pone una fila virtual Y para mi suerte estaba justamente La talla que yo quería Que era el 9 mexicano Al momento de que lo pongo en el carrito Para hacer la compra Me aparece la notificación que te pone Adidas De que hay un solo par en almacén Para poder comprarlos Y prácticamente fue muy rápido No me puso ningún pero Al momento de que yo hago la compra Me llega la notificación De que está confirmada mi compra de los GCs Y es cuando hago la espera Para que me lleguen aquí a la casa De verdad fue bastante bastante emocionante Poder adquirir mis primeros GCs Me dio mucha mucha alegría Al momento de que me confirmaron el correo De que esos GCs me iban a llegar aquí a la casa Y pues prácticamente amigos Es algo que me sorprendió bastante Porque ya había hecho varios intentos previos De poder comprarlos De hecho en ocasiones anteriores También me había sacado de la página de Adidas Porque me marcaba que era un spam Al momento de que se estaba Este Al momento de que se estaba refrescando la página Entonces en esta ocasión de verdad Se me dio muy fácil Fue muy fácil poder adquirirlos No sé si para todas las personas Fue tan fácil en esta ocasión Poder adquirirlos GCs Y pues más o menos así amigos Fue como yo pude adquirir Mis tenis GCs Y exactamente son estos que tenemos por aquí Esta caja en la bolsa gris Vamos a poner el tripié Y la otra cámara Para poder hacer el unboxing De esta caja De esta bolsa de DHL Con los nuevos GCs Así que amigos Vamos a poner manos a la obra Ok amigos Ya tenemos aquí la caja Vamos a empezar a hacer el unboxing Vamos a quitar la bolsa Vamos a quitarla por este lado Vamos a quitar todo lo que es el pegamento Que viene en esta parte de aquí Para tratar un poco la etiqueta Que viene con los datos De el envío Y vamos a romperla más fácil Porque creo que por la misma etiqueta No vamos a poder hacerlo Abrirlo de manera fácil Así que vamos a sacarlo de esta manera Y aquí está ya amigos La caja de adidas Vamos a sacarla de la bolsa Para quitarla Vamos a ponerla por acá Y aquí está amigos Nuestros nuevos GCs Me mandaron en una bolsa No sé por qué Yo creí que me iban a enviar En una caja Para que se protegiera un poco mejor El empaque Vean Aquí se alcanza a apreciar un poco De Como unos pequeños golpes Aquí se ven las arruguitas De que lo mandan a una bolsa Pero es lo único que le alcanzo a ver No se ve Nada más No se ve ningún otro golpe Es lo único Que se le ve aquí Vean Digo No es algo que Vaya a perjudicar en nada Solamente son unos pequeños detallitos De que le salen Al momento del envío De como los están manejando Y aquí están amigos Vean Los GCs En número 9 mexicano Aquí están 9 mexicano Y son los GCs Reel Los que adquirimos en esta ocasión Vamos a abrirlos De este lado Para que puedan apreciar estos tenis Para que ustedes los puedan ver Y solamente se jalan de aquí No inventen el color Está Muy, muy fregón el color Y de verdad Están muy, muy, muy padres Los tenis Los materiales se sienten Muy, muy bien De verdad Se sienten muy, muy padres O sea, los había visto Puestos en personas Mas nunca había tenido yo Unos en mis manos Se sienten muy padres Se sienten muy livianitos O sea, los materiales Se sienten De muy, muy buena calidad Se ven muy, muy bien Bastante fregones Se ven los tenis Yo, vean Aquí estoy viendo No sé Ah, ok, ok, ok Vean Aquí Ahorita los estaba viendo No sé si se alcanza a apreciar A ver, voy a acercarlo ahí Se ve como si estuviera sucio Todo el contorno Vean Aquí se ve como si estuviera sucio El contorno de los tenis Pero no De hecho es por el tipo de tela O sea, lo que estoy viendo es Que este Esta marquita que tiene aquí Es por el tipo de tela Que se ve que es como negro Con el verde Y se alcanza a transparentar En todo el borde Y eso hace ver que Como si estuviera sucio Veanlo ahí Pero no está sucio Está bastante, bastante bien Me están agradando bastante Estos tenis Me gustaron muchísimo Vamos a sacar el otro par Y aquí están Pongan en los comentarios Amigos Aquí abajo Si les agradan Los tenis Y si Este par En especial Si les está agradando O el otro Que salió un día Antes de que saliera este Que también Que es un par En color negro Con algunos detalles En colores Este De verdad Fue uno de los que más me agradó De los dos tenis Que salieron este fin de semana Fueron los que más Me agradaron Y de verdad Son Bastante Bastante Livianos Me agradaron bastante De verdad De verdad Ser mis primeros Yeezy Estoy muy emocionado Por ellos Me agradaron muchísimo Y vean Aquí adentro Vean Obviamente Creo que muchos de ustedes Ya van a conocer Lo que son unos Yeezy Y me da mucha emoción Poder tenerlos en mis manos De verdad Vamos a hacerles Algunas pequeñas tomas Para que ustedes vean Cómo son los tenis Para que alcancen A apreciar algunos detalles Que salen Y pues amigos ustedes ya pudieron observar los detalles con los que cuentan los tenis De verdad estoy bastante bastante emocionado Ya por poder tenerlos en mis manos al fin un par de tenis Yeezy De verdad me emociona mucho estoy muy contento de poder adquirirlos De hecho es uno de los tenis en color que más más me agradaba De los tenis anteriores que más me agradaban fueron los verde un poquito más oscuro En la página de adidas hay un apartado en el cual te dice buscador de tiendas Y ahí te aparece las tiendas en las cuales van a ser algunas de las ventas aquí en México Para poder adquirir los Yeezy La mayoría de las tiendas están en la Ciudad de México Así que creo que si eres de la Ciudad de México tienes bastantes posibilidades Para poder adquirir unos tenis de este tipo Y como les comentaba aquí en Guadalajara solamente existen dos Y no siempre tienen la venta de los tenis Así que es tener mucha paciencia Y estar esperando en la página una oportunidad Talla tu talla no sé si sea suerte Si sea paciencia no sé cómo llamarlo Pero de verdad sí es estar muy muy insistente para poder adquirirlos Y bueno amigos esto es todo por el video del día de hoy De verdad me siento bastante bastante contento de poder ya tener mis tenis aquí conmigo Y pues también amigos les comento si no se han suscrito a la página Suscríbanse aquí al canal En la parte de abajo pueden hacerlo aquí En la parte de aquí pueden ponerle picarle y suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que estemos subiendo un nuevo contenido aquí al canal De igual manera amigos les comento también Vayan a nuestra página de Facebook Y suscríbanse ya que ahí estamos haciendo todos los envivos de videojuegos Estamos haciendo varios streamings Y pues amigos esto es todo por el video del día de hoy Yo me despido no sin antes recordarles que espero poder verlos en un próximo video Nos estamos viendo amigos se cuidan Bye